Ejemplo 1. Tomemos el caso de los 10 niños recién nacidos a los que se les tomó talla y peso al momento de su nacimiento, conforme se observa en la siguiente tabla. Asuma que la talla es la variable independiente y que el peso es la variable dependiente. Inciso A. El coeficiente de Pearson para este arreglo es R igual a 0.9442. ¿Es apropiado construir una recta de regresión para estos datos? Por supuesto que sí. Como el valor absoluto de R es 0.9442 y está entre 0.7 y 1, podemos decir que la correlación entre las variables es fuerte, por lo cual es apropiado construir una recta de regresión. Inciso B. Determinar la ecuación de la recta de regresión. Para eso usaremos la calculadora en modo de regresión, vamos a introducir los datos y así obtener las sumatorias. B es igual a. Sustituimos. Ahora evaluamos. Y el resultado es 0.348108. A es igual a. Sustituimos. Ahora evaluamos. Y el resultado es negativo 13.535535. Así que finalmente nuestra ecuación de regresión es. Estos valores de A y B también se pueden determinar directamente en la calculadora en el modo de regresión de la siguiente forma. En los modelos MS, una vez que se hayan introducido todos los datos, presionamos la tecla Shift. Vamos a Sbar, que aquí es la opción 2 en esta calculadora. Nos desplazamos hasta encontrar a A y a B. A es la opción 1. Igual. Noten. Es lo mismo. Negativo 13.5355. Y B es Shift. Otra vez Sbar. Lo desplazamos. Opción 2. 0.3481. En los modelos ES, una vez que se introducen los datos... Nos salimos de la tabla presionando la tecla C. Luego Shift. Opción tecla 1. Nos vamos a regresión. Luego A, que es la opción 1. Igual. Negativo 13.5355. Shift. 1. Nuevamente opción 7. Y ahora la opción 2. es 0.3481. Inciso C. Estimar el peso de un niño si su talla al nacer es de 54 centímetros. En este caso, pues nos dan el valor de X, que es 54. Entonces Y va a ser igual a... Sustituimos. Y esto es igual a 5.26 kilogramos. El inciso D. Estime la talla de un recién nacido que pesó 5 kilogramos. En este caso tenemos el valor de Y. Y ahora, pues sustituimos en la ecuación y despejamos para X. Y el resultado es igual a... 53.25. Tres. 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 Gracias.